Buen día, soy el Dr. Alejandro, estamos filosofando, y esto es Historia de la Filosofía. El Renacimiento constituye la primera etapa de la filosofía moderna. Es importante revisar todos los cambios históricos y los hitos que marcaron esta nueva etapa, y que sin duda transformaron por completo a la humanidad. Su alcance fue global. Me parece que es imposible entender autores de la filosofía moderna si no consideramos su contexto histórico. Por ejemplo, Descartes está firmemente afianzado en la cultura y en el contexto de su época, por lo que si no le damos un espacio a entender los cambios históricos y las circunstancias de este momento, será muy difícil entender a pensadores como Descartes. Por esta razón vamos a dedicar algunos videos a revisar el contexto histórico y las circunstancias de la filosofía moderna, antes de revisar a los filósofos propiamente. El Renacimiento constituye la primera parte de la Edad Moderna, así como la transición entre la era medieval y la modernidad. Significó un momento de profundos cambios en la sociedad y que tuvieron un impacto no solamente en el continente europeo sino en todo el mundo, y podemos trazar los orígenes del mundo contemporáneo a este momento. Como vimos en nuestra temporada anterior, la Edad Media estaba construida como una sociedad donde todo giraba alrededor de Dios y de las instituciones sociales. La Iglesia Católica y los señores feudales se encargaron de mantener el estado de las cosas de una manera constante durante casi mil años. Sin embargo, ciertos sucesos precipitaron el fin de este periodo. Por ejemplo, a partir del siglo XIII y XIV, inviernos más fríos y prolongados comenzaron a ocurrir en todo el mundo, provocando, por ejemplo, grandes hambrunas, como la de 1315. Los científicos contemporáneos reconocen que se trató de un cambio climático debido a distintos sucesos durante ese periodo, aún sin especificar. Tal vez mayor actividad volcánica, cuya emanación de cenizas ocultó los rayos solares, o quizás también menor actividad solar, entre otros fenómenos que se especulan, llevaron a un hecho que ya es bien conocido, la llamada Pequeña Edad de Hielo, que comenzó durante los años 1300 y terminó hasta el año 1850. Primero la Pequeña Edad de Hielo y después la llegada de la Gran Peste Negra en el año 1346, destruyeron por completo la sociedad como se había conocido. Se piensa que hasta la mitad de las personas del continente europeo falleció a causa de la peste y de las hambrunas. Esto provocó un cambio demográfico sin precedentes. Al haber menos vasallos también hubo menos oferta de trabajo, por lo que el valor de la mano de obra subió y los campesinos que sobrevivieron a estas terribles calamidades pudieron recibir mejores salarios que anteriormente. Igualmente el papel de los caballeros y señores feudales se transformó primero por la aparición de milicias de mercenarios, es decir soldados contratados a sueldo, que hacían la guerra no por el honor y la gloria como lo hacían los caballeros o por sus juramentos de lealtad, sino por una remuneración económica. Así pues lo que había sido la base del sistema feudal, el intercambio de seguridad por trabajo entre señores feudales y siervos fue trastocado por completo. Igualmente los antiguos castillos y las antiguas formas de hacer la guerra, como en el caso de los caballeros, se volvieron obsoletos. Nuevas tecnologías provocaron cambios en las estrategias militares, por ejemplo nuevas armas a distancia. Primero el arco de tiro largo que usaron los ingleses en la famosa batalla de Agincourt y después los mosquetes y los cañones, gracias al desarrollo de la pólvora que había sido primero descubierta en la China, pero que a través de la ruta de la seda llegó a Europa. Ni el castillo, ni el señor feudal y sus caballeros, ni los siervos tenían un lugar en este nuevo orden, por lo que ya para el año 1500 en Europa Occidental solamente quedaban algunos vestigios del así llamado feudalismo y comenzó una nueva etapa socioeconómica, los inicios del capitalismo como lo conocemos hoy en día. Debido al alza en el valor de la mano de obra, los mercaderes y artesanos comenzaron a prosperar en este entorno. Estos gremios se reunían en los alrededores de las plazas comerciales, libres de ser sujetos al sistema feudal en los cascos urbanos que eran llamados burgos. Aquí se desarrolló una nueva clase social que no pertenecía a la nobleza, pero que a diferencia de los vasallos, poseía un capital y que por vivir en los burgos fueron llamados burgueses. Estos burgueses no contaban con los títulos nobiliarios y las tierras de los antiguos nobles, pero comenzaron a tener un lugar en la sociedad gracias al poder de sus propios recursos económicos. Esto hizo posible la centralización de capitales y la transformación de la ciudad como la conocemos. Las murallas ya no tenían sentido en este contexto y las sociedades que prosperaron eran no las que estaban mejor fortificadas, como sucedía en la Edad Media, sino las que estaban mejor adaptadas al comercio. Razón por la cual los grandes puertos italianos, como Venecia o Génova, fueron los que comenzaron a prosperar en esta nueva época. La centralización de capitales hizo posible la centralización de la población en ciudades e igualmente la profesionalización militar, primero en cuerpos de mercenarios y luego en ejércitos, que condujo al surgimiento del Estado-Nación. El Estado-Nación es una unidad política organizada alrededor de una identidad cultural común, lengua, religión y costumbres. Si en la Edad Media las organizaciones políticas giraban alrededor de la lealtad a una figura de autoridad, como el rey o un señor feudal, en la modernidad el rey se convertirá poco a poco en una figura que representa más bien al Estado y por tanto la lealtad de los ahora ciudadanos y ya no súbditos es hacia la nación que el rey solamente representa. Para Hegel la consolidación del Estado-Nación es la característica esencial de la Edad Moderna. Este Estado-Nación se consolidó también gracias a la prosperidad de estas nuevas clases sociales como la burguesía y que para legitimarse se volvieron patronas de las artes y las ciencias. A falta de títulos nobiliarios, una forma de adquirir reconocimiento social fue a partir del patronazgo de obras arquitectónicas, iglesias, plazas públicas, pinturas, esculturas, obras literarias o filosóficas. Sin este apoyo el renacimiento en el arte no hubiera sido el mismo. 1453 cae la ciudad de Constantinopla, entonces la ciudad cristiana más importante del mundo, sede de lo que era el Imperio Romano Oriental que a veces se le conoce como Imperio Bizantino. Este acontecimiento tuvo una importancia fundamental. Por un lado el cierre de la Ruta de la Seda, debido a que los turcos no permitieron más el comercio entre la Europa cristiana y el lejano oriente. Y por otro la inmigración de grandes sabios intelectuales, arquitectos y artistas griegos que fueron al exilio a la Europa cristiana y con ella llevaron sus conocimientos. Muchos de estos maestros griegos enseñaron sobre artes y conocimientos desconocidos hasta entonces en la Europa occidental. Con ello además se rescata el conocimiento del griego y algunos de los textos clásicos de los cuales ya no se tenían registro en Europa. Estos sabios griegos llegan a ciudades italianas como Florencia, Pisa, Roma, Venecia, Génova, donde esta nueva clase social, la burguesía, busca la manera de hacer legítimo sus nombres y apellidos. Quizás la familia de patrones más conocida del renacimiento fueron los medicis. Esta familia de banqueros de Florencia favorecieron a poetas, científicos y artistas cuyas obras no se hubieran conocido sin su apoyo comercial. Leonardo da Vinci o Miguel Ángel Bonarotti fueron patrocinados por esta familia para realizar sus grandes obras. Pero también en la filosofía los pensadores neoplatónicos, Marsilio Ficino o Pico de la Mirándola, fueron apoyados para realizar, por ejemplo, estudios y traducciones de los antiguos pensadores clásicos, así como el desarrollo de sus propias filosofías. El pensamiento de esta época está marcada por la tendencia conocida como humanismo, donde la prioridad de los estudios filosóficos estará centrada en todo lo que le compete al ser humano, y no como sucedía en la escolástica, donde todo giraba alrededor de la teología y de Dios. Sin embargo, estos desarrollos quizás no hubieran tenido el impacto que tuvieron en el mundo sin la invención de una nueva máquina, que habría de revolucionar el mundo por completo, y que hizo posible diseminar las ideas de estos artistas, filósofos y también científicos. En 1450, Johannes Gutenberg inventa la imprenta de los tipos móviles. Si bien la imprenta ya se conocía en la China, la gran invención de Gutenberg radicó en pensar la manera de realizar impresiones con tipos, es decir, letras, que podían ser cambiadas según la necesidad, haciendo cajas de textos para imprimir páginas completas. La imprenta no sólo revolucionó la forma en que se producían textos, y con ella la invención de lo que hoy llamamos un libro, sino que transformó la cultura por completo. Lo que a un monje medieval le hubiera tomado años, ahora se podía hacer en semanas. Y además, con la fácil disponibilidad con la que se podían construir estas máquinas, la información ya no tenía que estar sancionada por las autoridades eclesiásticas, que anteriormente eran las únicas que realizaban el trabajo de copias a través de los monasterios. Ahora cualquier comerciante europeo podría hacerse de una máquina de impresión y producir textos de cualquier índole. El pensamiento ya no tendría que estar controlado por una sola estructura religiosa. Ideas que antes se hubieran prohibido ahora circulaban de manera libre, desde textos científicos hasta traducciones de obras clásicas, y por supuesto, años más tarde, la impresión de la propia Biblia en un lenguaje popular. Además de ello, el desarrollo de inventos como la brújula y el astrolabio permitieron la navegación a larga distancia. La búsqueda por nuevas rutas comerciales debido al bloqueo de los turcos otomanos en Constantinopla, ahora llamada Instambul, provocó el descubrimiento europeo de América. Si bien es polémico este tema, lo que es innegable es que produjo un intercambio de productos sin precedentes en el mundo. 1492 marca la fecha donde nuevas plantas y animales fueron conocidos por dos grandes masas continentales. De América, los europeos conocieron el frijol, el cacao, el maíz, las piñas, las papas, el tabaco, los tomates y los pavos o guajolotes. Y de Europa y Asia, los americanos conocieron el ganado como la vaca y las cabras, los pollos, los cítricos, el café, las uvas, los caballos, las cebollas, los duraznos, los cerdos, el arroz, la caña de azúcar y el trigo. Este nuevo descubrimiento revolucionó el comercio internacional y aceleró lo que habíamos conocido como capitalismo y lo cual trajo también las grandes inequidades y las grandes genocidios en el continente americano, llevando a la extinción del 90% de su población debido a la infección de nuevas enfermedades como la viruela y el sarampión desconocida para los americanos hasta ese momento. Esto sin mencionar la terrible tragedia que representó la esclavitud colonial, donde las potencias europeas explotarían a las culturas africanas y las llevarían al continente americano para ponerlas a trabajar en las minas y en los campos. Y muchas naciones europeas cedieron a la tarea de la evangelización aunada a la conquista de estas nuevas poblaciones. Súbitamente la iglesia católica ya no tenía todas las respuestas y el antiguo sistema escolástico comenzaba a colapsarse. Esto aunado al enorme poder del que se había hecho la iglesia, llevando a algunas injusticias y muchas crisis en la jerarquía religiosa. En los últimos años de la edad media el papado se vio corrompido. Por ejemplo en el año 1378 sucede el llamado sisma de occidente, donde incluso hubo tres papas al mismo tiempo. Aunado a esto, la iglesia católica comenzó a vender indulgencias. La indulgencia era una forma en que los familiares de un fallecido podían asegurarle un lugar en el cielo. Las indulgencias se podían conceder a través de peregrinaciones o actos de piedad, pero para la construcción de la basílica de San Pedro en Roma, la iglesia más importante del catolicismo, las indulgencias comenzaron a venderse. Esto no fue del gusto de un monje agustino llamado Martín Lutero, que en el año de 1517 cuenta la leyenda que colgó 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania. A partir de ahí comienza la reforma protestante. Una gran cantidad de fieles y naciones, prácticamente todo el norte de Europa, decide separarse de la iglesia católica. Primero por la señalada corrupción de la iglesia y después por consolidar una nueva doctrina que estuviera basada solamente en la fe de los individuos y que no estuviera mediada por las instituciones, los sacerdotes. Además de ello, con la llegada de la imprenta, se podía producir los textos para que cada uno de los fieles leyera la Biblia, sosteniéndola con sus propias manos. Algo que hasta entonces hubiera sido escandaloso, ya que la lectura y la interpretación de la Biblia para la iglesia católica solamente podía realizarse por los miembros del clero. Es por esta razón que Martín Lutero realizó la primera traducción de la Biblia a un lenguaje popular, el alemán. Fue en el año de 1534 que Lutero finaliza la traducción del Antiguo y del Nuevo Testamento y de una obra que además constituye el nacimiento también de una identidad nueva en Europa, el pueblo alemán, pues se consideró que el alemán de la Biblia de Lutero sería el estándar del alemán que se hablaría en toda Europa. El protestantismo provocó un cuestionamiento de la fe y de las instituciones, tanto para propios como extraños, y el eje de la filosofía que siempre había estado en la cuenca del Mediterráneo se irá moviendo hacia el norte, donde se permitía un pensamiento más libre. La filosofía precisa libertad para pensar por sí misma y en este momento se comienzan a quebrar aquellas cadenas del viejo lema de la filosofía como sierva de la teología. Esto también lo observamos en el plano político. En 1532 se publica El príncipe de Maquiavelo, una obra de filosofía política y diplomacia. Maquiavelo concederá mayor importancia a la efectividad de los métodos para conseguir y mantener el poder sobre la virtud, la nobleza y los antiguos valores que habían sido reconocidos desde la edad clásica. Esto debido a que nos encontramos en un momento donde el poder político ya no está garantizado por la sucesión dinástica como sucedía en los feudos. En las primeras repúblicas como en Venecia y Florencia, la estrategia diplomática y la inteligencia serán las nuevas características que van a garantizar que los regidores se mantengan en el poder. Ante la pregunta si es mejor ser amado o ser temido, Maquiavelo contesta lo segundo, para mantener el poder es mejor ser temido que ser amado, lo cual constituye una nueva época de realismo político, la así llamada realpolitik, donde la diplomacia y el control del poder pasa por los ejes de la inteligencia y la astucia, y no por la ideología y el derecho divino como sucedía anteriormente. Si combinamos los dos elementos anteriores, el protestantismo con la astucia política, podemos encontrarnos con una figura importante de esta época, el rey Enrique VIII de Inglaterra, quien al verse imposibilitado de divorciarse de su primera esposa, Catalina de Aragón, buscará instaurar el divorcio, lo cual llevó a la separación de Inglaterra de la fe católica y consolidarse a sí mismo como el jefe de la iglesia anglicana. Este es solamente un ejemplo de uno de los gobernantes de esta época que se separa de la iglesia católica para consolidar su propio poder. Nos encontramos ante el fenómeno que Bolívar Echeverría llamaba secularismo de lo político, donde los gobiernos y los estados dependerán cada vez menos de la iglesia para justificar su poder. En 1543, en el año de la muerte de Nicolás Copérnico, se publica su gran obra de la revolución de las esferas celestes, donde se plantea el nuevo modelo astronómico heliocéntrico, donde se comprende que la tierra no es el centro del universo, sino que gira alrededor del sol. Esta obra era polémica en lo científico, pero sobre todo en lo religioso e ideológico, debido a que contradecía las sagradas escrituras, donde se decía que el centro del universo era el mundo y que el sol giraba alrededor de la tierra. Sin embargo, las observaciones empíricas y los cálculos matemáticos de Copérnico hacían imposible seguir sosteniendo el antiguo modelo. Nuevamente, el empirismo y la constatación de nuestros propios sentidos contradecía y deslegitimaba una vez más el poder hegemónico de la iglesia. Durante estos años, nuevos científicos propusieron nuevas teorías y modelos y el obstáculo más importante para la aceptación de estas ideas era el control de la iglesia. Conocido es el caso de Galileo Galilei, que según la leyenda dijo, y sin embargo se mueve, hablando de la rotación de la tierra, o que también observó con su telescopio valles y cráteres en los planetas, contradiciendo la teoría aristotélica de las esferas celestes como cuerpos etéreos. Este descubrimiento de Galileo había sido también propuesto desde la filosofía. Fue Giordano Bruno quien postulaba que los planetas tenían la misma composición que la tierra y que, últimamente, lo llevó a su condena y muerte en la hoguera, debido a la intolerancia de las instituciones religiosas. El mundo se estaba transformando de una manera increíble durante un periodo muy corto de tiempo. Prácticamente no había un aspecto de la sociedad que no hubiera sido transformado a lo largo de estos años. Observamos, por ejemplo, cómo en lo socioeconómico el feudalismo dio lugar al capitalismo. En las artes, la representación de lo religioso se dio cada vez más lugar a lo profano o a lo humano, donde el ser humano habría de ser nuevamente el centro de la representación artística como no lo había sido desde la antigüedad. Las formas de expresión y la comunicación también se transformó radicalmente durante este periodo. Si antes los monjes copistas eran los únicos que podían producir textos, ahora, gracias a la imprenta, se podían producir libros de forma masiva, de suerte que la población general tuviera acceso a la lectura, como nunca había sucedido en la historia. La tecnología militar cambió radicalmente desde las gestas de caballería hasta nuevas organizaciones militares y ejércitos, lo cual llevó a la transformación de las ciudades desde los antiguos castillos hasta las nuevas metrópolis modernas, más enfocadas a la comunicación y al comercio. La reforma protestante tambaleó los conocimientos de la hegemonía católica. En los gobiernos observamos la separación de la iglesia y del estado. Vemos cada vez más la popularización de los idiomas populares o vernáculos para la expresión, a diferencia de la Edad Media, donde el latín había sido la lengua culta por excelencia. Los nuevos poetas y dramaturgos escogerán escribir en sus propios idiomas, sobre todo para generar un acceso popular a sus obras y además consolidando nuevas identidades nacionales. España tiene a Cervantes, Italia tiene a Dante Alighieri, Inglaterra tiene a Shakespeare, tan solo por mencionar algunos ejemplos. Finalmente en la ciencia observamos un cambio del modelo de pensamiento especulativo y escolástico hacia el empirismo y el desarrollo de las ciencias y en la astronomía el cambio del modelo geocéntrico al heliocéntrico. Es inagotable todos los avances y cambios que hubieron durante esta época y espero que este recorrido nos haya servido simplemente para anotar algunos de los hitos más importantes. En los próximos vídeos seguiremos desarrollando algunos de estos eventos, sobre todo para orientarnos en los cambios que hubieron también dentro de la filosofía. Este periodo representó una explosión de autores y corrientes del pensamiento. En filosofía podemos leer a pensadores como Nicolás de Cusa, Giordano Bruno, Tomaso de Campanella, Nicolás Maquiavelo, Pico de la Mirándola, Marsilio Ficino o Erasmo de Rotterdam. En este periodo se desarrollaron algunas de las obras clásicas más importantes de toda la historia en lo relativo a la literatura, que si bien se trata de una bella arte y no de una disciplina del pensamiento como la filosofía, merece que mencionemos algunos nombres. Serían muchos los que se podrían destacar, pero algunos de los más importantes son Petrarca, Dante Alighieri, Miguel de Cervantes, Michel de Montaigne y por supuesto William Shakespeare. Como obras de consulta está ¿Qué es la modernidad? de Bolívar Echeverría. Para comprender el impacto de la imprenta en la cultura, se puede leer La galaxia Gutenberg del sociólogo canadiense Marshall McLuhan, el capítulo sobre el renacimiento en las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel, figuras e ideas de la filosofía del renacimiento de Rodolfo Mondolfo y el pensamiento moderno filosofía del renacimiento de Luis Villoro. Muchas gracias por ver este vídeo y si te gustó dale like, comenta, comparte y suscríbete. Toca la campanita para recibir las notificaciones y visita mi página web y página de Patreon si quieres enterarte de los cursos o si quieres apoyarme. Los vínculos están en la descripción del vídeo. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto. ¡Gracias!